La segunda intervención va a cargo de Esmeralda Pauperio. Hablará sobre la importancia de la información para el patrimonio cultural. Esmeralda es ingeniera civil, es miembro desde el año 2000 del núcleo de rehabilitación del Instituto de Construcción de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Oporto, actuando en particular en el área de patrimonio cultural inmueble, tanto en la inspección, diagnóstico y definición de las intervenciones estructurales y en gestión de riesgos, donde ha colaborado en capacitaciones a nivel nacional e internacional. Además, es miembro de la Junta Directiva de ICOMOS de Portugal. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Primero que todo, quería agradecer el convite para participar en este interesante evento. Voy a intentar cumprir el tiempo, una vez que ya estamos un poco de hora adiantada, y de facto salientar la importancia de la información en el patrimonio cultural. En 2019, el secretario-geral de las Naciones Unidas decía que la peor amenaza del mundo corría a las alteraciones climáticas y que si no se hubiera cumplido el Acuerdo de Paris, tendríamos un aumento de 2 grados hasta el final del siglo, que sería una catástrofe. En este momento, de facto, es una realidad, o no cumprimento del Acuerdo de Paris, y las alteraciones climáticas son también, en este momento, la mayor ameaza global para el patrimonio mundial y la que más rápidamente ha crecido. Sítios, imóveis, patrimonio mundial en todo el mundo están ya a sofrer los impactos negativos, significativos, danos y degradación que afectan también las comunidades y sus prácticas traducionales. Y es previsible que más patrimonio mundial venha a estar en riesgo en el futuro, debido a las temperaturas crecientes, a elevación del nivel de agua del mar, las precipitaciones extremas, las cheias, las tempestades, la erosión costeira, la seca, los agravamientos de incendios y, de consecuencia, la deslocacción de la población. Face a las tendencias observadas, es expectable que el efecto de las alteraciones climáticas se intensifique, que pudiendo seguir a perder no sólo el propio bien, classificado como patrimonio mundial, como también los factores essenciales para la integridad y autenticidad, y, consequentemente, valor universal excepcional. El Día Internacional de Monumentos y Sítios de 2022 fue esta temática patrimonio y clima, y Unesco usó precisamente esta imagen para salientar la importancia de las alteraciones climáticas. Este tema del DIMSE 2022 esteve alineado con las cuestiones del patrimonio cultural, pero también con los objetivos del desarrollo sustentable para la acción climática, la vida subaquática y la vida de los ecosistemas terrestres. También las cuestiones de la justicia climática y igualdad relacionadas con los derechos humanos y los derechos culturales, individuos y colectivos de las comunidades. El relatório del Unesco, en el día 18 de abril de 2022, va a hablar de que, ameaçados por las alteraciones climáticas, tenemos uno en cada tres sitios naturales, de 33%, y uno en cada seis sitios patrimonio cultural, siendo que los recifes de coral están en riesgo de extinción hasta el final de este século. Apesar de el patrimonio mundial existir a escala local, su perda acarreta prejuicio para toda la humanidad. La parcería entre la Unesco y el Fondo Global para los Recifes de Coral, liderados por la ONU, va a aumentar el investimiento en las estrategias de resiliencia climática para los recifes de coral, siendo que va a priorizarse de apoyo a 19 de los 29 recifes classificados como patrimonio mundial. Esta distribución injusta y desigual de los impactos y de las respuestas a las alteraciones climáticas afecta, sobretudo, a las poblaciones más pobres y más vulnerables, portanto, con mayores debilidades socioeconómicas, y que sufren la degradación y la marginalización de sus derechos humanos, los derechos culturales individuos y los derechos colectivos de las comunidades. Muchas comunidades veem ameaçadas las sus prácticas culturales tangibles e intangibles face a los efeitos de las alteraciones climáticas. Para estarmos aquí a hablar de alteraciones climáticas, no debemos esquecer otros perigos que afectan el patrimonio mundial, como la rehabilitación y el desarrollo económico, que ya hoy fue aquí que he hablado, y que ha sido modo para la demolición integral del interior de los edificios y la deslocacción de la población local para las periferias. No debemos esquecer también los perigos adivindos de las obras de rehabilitación y que, apesar de falta de información, no haber datos fiables, permitan atribuir a las obras de rehabilitación a causa de incendios. Sabemos que ocurren números de incendios a cuando el periodo de obras de rehabilitación y de manutención y que es urgente pensar en la obligatoriedad de implementación de medidas adicionales de seguridad durante la ocurrencia de obras en edificios de patrimonio cultural, no solo patrimonio mundial, que mitiguen el riesgo de incendio. Y también la cuestión de la guerra, o no cumplimiento de la Convención del Patrimonio Mundial, no solo ahora en la Ucrania, pero también lo que vimos en la Síria, en el Afganistán, entre otros países. Y, por lo tanto, aquí volvemos ahora a la cuestión de información y algunas cuestiones que no vamos responder aquí todas, pero que es importante saberlo, que es que sabemos que patrimonio cultural estamos efectivamente a perder las catástrofes, sabemos lo suficiente sobre nuestro patrimonio cultural, si conocemos y comprendemos los riesgos a que el patrimonio cultural está sujeto, si conocemos y aplicamos las herramientas de avaliacción de patrimonio cultural y si estamos preparados para la ocurrencia de catástrofes en patrimonio cultural. Como respuesta, es necesario el conocimiento que viene de información acerca de los impactos de los eventos de pasado, de amenos y perdas acerca del patrimonio existente, bases de datos georreferenciadas en patrimonio cultural, acerca del territorio y de su perigosidad, acerca de las projeciones, de alteraciones climáticas, entre mucha otra. Por lo tanto, la información y su partilidad es fundamental para la gestión de riesgos en patrimonio cultural. Varia legislación europea y políticas y iniciativas globales tiene varios componentes que focan a preservación del patrimonio cultural y el cuadro de Sendai fue la primera vez en que de facto el patrimonio cultural fue tenido como un indicador obligatorio y que los países van a tener que recolher los danos y perdas en patrimonio cultural con el objetivo de prevenir nuevos riesgos de desastres y de reducir los riesgos de desastres existentes. También, la Directiva Europea de las CEAS exige que los Estados-membros avalíen si todos los cursos de agua y linas costeiras están a riesgo de inundación y que mapeen a extensión de las inundaciones y los bens y las personas en riesgo en estas áreas y tomen medidas adecuadas y coordenadas para reducir este riesgo de inundación. Los documentos salientan de forma explícita la importancia de gestión y mitigación del riesgo para el patrimonio cultural y de su protección contra los perigos naturales. La capacidad de reducir el riesgo depende naturalmente del perigo en análisis, siendo que si el perigo sea antrópico ocidental o antrópico intencional, nosotros podríamos reducir parcialmente, quer por la prevención, treinos y medidas de seguridad y vigilancia o por medidas de dissonación, siendo que para los perigos naturales el riesgo no puede ser reducido y solo podemos actuar del lado de la vulnerabilidad y, naturalmente, haciendo también con adaptaciones a las alteraciones climáticas. Y vamos entonces saber, para la pregunta, si sabemos que patrimonio cultural estamos perdiendo en las catástrofes. Las principales bases de datos a nivel internacional no recolhem danos y perdas en patrimonio cultural, pero si esta información existe. Esta información existe y está dispersa por varias entidades sin coordenación alguna, alguna información está disponible en internet y después desaparece al fin de algún tiempo, y no hay un registro sistemático del impacto de las catástrofes en patrimonio cultural y también no hay métodos y herramientas de padrón para el registro de este tipo de información. La Facultad de Engenharia de la Universidad de Porto, en conjunto con el ICORP, el International Committee on Risk and Preparedness del ICOMOS Internacional, están a desarrollar un protocolo de una base de datos para el registro de esta información a nivel mundial, que es la base de datos de ALI, que estamos a pensar dentro de un mes o dos se ha hecho un lanzamiento a nivel internacional. Es una base de datos, tiene una plataforma online para la introducción de información de forma colaborativa, portanto, están todos convidados a colaborar con esta base de datos de danos y perdas, impactos, portanto, en patrimonio cultural y que tiene varios módulos que permiten registrar varios tipos de información. Tiene información sobre el tipo de evento, la identificación georreferenciada de cada bien cultural danificado y de algunas de las características relevantes, la identificación del nivel de dano físico y de la perda de valor cultural, quer valor monetario, quer a nivel percentual, identificación de niveles de perdas económicas, globais, identificación de medidas de atuação de emergencia que fueron implementadas no sector, tendo sido definidas varias categorías para o património cultural, para os niveles de dano y perdas de valor cultural. Esta es, digamos, la imagen de capa de la base de datos de ALI, siendo que tenemos el apoyo de algunas instituciones a nivel institucional, siendo que el Observatorio de Emergencias en Património Cultural de la Universidad Compto de Madrid fue la primera institución a apoyar institucionalmente este proyecto. Tenemos aquí también la primera página, digamos, de introducción de datos de esta base de datos, que, portanto, hay aquí sobre la información sobre el evento, y después tenemos aquí una serie de caminos a correr donde se puede introducir esta información sobre danos y perdas en património cultural. Esta plataforma, después, tiene una plataforma online para visualizar los datos. Ella será aberta... ...quee ir para atrás ahora... ...estará disponible para quien quise consultar y podemos tener aquí información sobre varios tipos de danos. Aquí presento eventos sísmicos y después, creo que la otra página será de incendios. Esta base de datos aquí, como estamos en Espanha, de facto, un de los eventos más completos que tenemos son los danos y perdas, el impacto del sismo de Lorca, aquí en Espanha, que fue la primera vez que, de facto, surgió un relatório sobre el impacto de este sismo en património cultural con el relatorio extenso de los danos, con los proyectos, con las previsiones de costo de intervención en património cultural. Y, de facto, este es el camino para todos los eventos que afectan el património cultural y para toda la información que debe ser registrada. Por lo que sirven, de facto, los datos acerca de los danos y las perdas de las catástrofes? Como vimos aquí, para desarrollar eficazmente, por ejemplo, los mecanismos de ayuda internacional, para, a nivel nacional, se alocar en veras previsiones de necesidades durante el año para alocar para la rehabilitación de este património, y después también para las análisis de los eventos y para la modulación del riesgo para futuramente podermos prever con mayor rigor los efectos de determinados tipos de catástrofes en património cultural. Una forma, por ejemplo, a nivel nacional, se hierarquizar el património en peligro, una vez que los países no tienen dinero para correr y para intervencionar en todo património o simultáneo, es por ejemplo el cruzamiento de las bases de datos georreferenciadas con mapas de perigosidad del territorio. Precisamos de una georreferencia de calidad y el cruzamiento de esas bases de datos georreferenciadas quer con los mapas de perigosidad quer con las projeciones climáticas permiten nos ver a saber los perigos a que el património está expuesto y saber la evolución de la exposición del património cultural face, por ejemplo, a las alteraciones climáticas, permitiendo el planamiento de acciones. A título de ejemplo y aquí fue un modelo que nosotros elegimos de cruzamiento de la base de datos georreferenciada portuguesa de património cultural con mapas de perigosidad sísmica que sabemos que a nivel de património mundial tenemos dos imóveis en exposición muy alta mas tenemos 99 monumentos nacionais con exposición muy alta a sismos por ejemplo para perigosidad de incendio florestal a misma cosa siendo que esto es un modelo de incendio florestal por eso las áreas urbanas no están aquí bien tratadas y por ejemplo tenemos en risco alto, médio y bajo también aquí estaba aquí a ver el Douro Foscoa y la Serra de Sintra con diferentes niveles de perigosidad de exposición para riscos florestal y por ejemplo a misma cosa para las ceas fluviais también el cruzamiento de património aquí nacional con esto son las ceas fluviais y por ejemplo la ciudad de Porto património mundial no está aquí apesar de estar expuesto a riesgo fluvial porque en este momento a base de datos no está con polígono está solo con un punto y el punto está en la zona más alta y por ejemplo aquí en estos mapas también tienen que ser analizados digamos con algún cuidado pero es solo para tener una idea de lo que es posible que información que es fundamental para planear digamos ações sobre el património nacional y el património mundial la misma cosa sobre el cruzamiento del património classificado y património mundial con las projeciones climáticas y aquí a título de ejemplo presento sólo digamos aquí una projeción no tengo aquí la data pero es una projeción creo que para 2050 a 2100 en que vemos en que vemos o aumento de los días más quentes esto va a potenciar los incendios florestais y portanto podremos ya prever ações de prevención para el património como también aquí un mapa de la revista de la revista de la naturale un mapa la zona en que se cruzaron del património cultural estos 444 sítios arqueológicos no quer dizer que tenham sido destruídos muchas veces muchos de ellos están enterrados o incendio pasa mas tenemos que tener atención que después las actividades de limpieza de floresta y de floresta pueden vir a afectar ese património y por lo que es importante saber dónde es que él está y tomar estas medidas pós digamos pós-evento conocimos y aplicamos herramientas de avaliacción y voy a pasar aquí brevemente el índice de vulnerabilidad climática desarrollado por varias universidades una universidad de Australia otra de Estados Unidos con economía internacional y con apoyo de la UNESCO y que fue aplicada ya a varios sitios património mundial para ver de que forma que esta as alteraciones climáticas afectan el valor universal excepcional este índice permite avaliar no sólo la perda del valor universal excepcional del bien pero también avaliar las consecuencias económicas sociales y culturales para la comunidad asociada más una vez la aplicación de estas metodologías necesita de alguna información quer sobre o clima que es sobre los datos económicos relativos a las cuentas satélites de cultura associadas digamos al bien património mundial en análisis hablar sólo que este índice de vulnerabilidad climática acaba por ser una avaliación expedita de la condición actual de los valores chave património mundial de la humanidad y de su tendencia y esta aplicación en ONU permitió identificar los factores climáticos que mayor impacto tiene sobre el bien y mostraron de facto tendencias significativas de alteración de muchos indicadores climáticos y la aplicación de este caso de estudio permitió perceber que la alteración de la precipitación la alteración del nivel de agua del mar y la intensidad y la frecuencia de las tempestades son los tres factores climáticos que más van a afectar el bien permitió verificar que la vulnerabilidad del valor universal excepcional está en la categoría más alta y que la vulnerabilidad de la comunidad es moderada concluyendo que los impactos de las alteraciones climáticas associadas a la presión del aumento del turismo y el desenvolvimiento de infraestructuras y la mudanza de las prácticas agrícolas están de facto a afectar el patrimonio y los recursos culturales de orden Olhando a aplicação de este índice permitió por ejemplo ver relativamente a los danos del trilho del anel de Brogdar que era la zona de mayor circulación que el aumento del número de visitantes associado al aumento de los niveles de pluviosidad estaba a poner en causa la estabilidad estructural de estas pedras y por tanto fue hecho un proyecto de alteración mejorando la drenación del trilho de forma a permitir que se fizessem as visitas a que pueda permitido comparar este índice de vulnerabilidad climática permitido mais una vez por ejemplo hierarquizar necesidades de intervención hablar también sobre brevemente si estamos preparados para la ocurrencia de catástrofes es necesario haber equipos treinadas para intervención en emergencia en patrimonio cultural y la preparación para la emergencia en patrimonio cultural debe contemplar también el patrimonio inmóvil y tangible y en este momento el mecanismo de protección civil de la Unión Europea integra ya parte de patrimonio cultural tendo a primera atuação liderada por Espanha no aquandocismo de 2007 estando ya una unidad militar de emergencia espanhola bien preparada y entrenada para la atuação en patrimonio cultural y hicimos también en el porto un simulacro de evacuación de patrimonio móvil en un museo con los bomberos de Ávila que también tiene mucha experiencia y de facto aquí la cooperación y la troca de conocimiento es fundamental como notas finais y pondo así la tónica de facto que la recogida y la partida de información sobre los impactos en patrimonio cultural es crucial para las estrategias de gestión de riesgo de catástrofos de reducción de riesgo de catástrofos y adaptación a las alteraciones climáticas que es necesario exigir a justicia y igualdad climática competiendo también a nosotros reducción de emisiones de CO2 y también exigir a paz y el cumplimiento de la Convención del Patrimonio Mundial si tienen tiempo convido a consultar el documento del Grupo de Trabalho de las Alteraciones Climáticas del ICOMOS Internacional sobre Patrimonio y Justicia Climática y Igualdad que está disponible en portugués y en español también y muchas gracias por la atención ¡Gracias!